Pero lo que hemos tratado de impulsar inclusive con el viceministerio de turismo y ese es el respaldo que tenemos ahora también del vicepresidente es mirar en qué parques podemos desarrollar infraestructura digamos de alojamiento, de alimentación en zona por fuera de los parques para que este realmente digamos sea una estrategia que beneficie a las regiones es comprobado digamos el gran potencial que tiene parques nacionales naturales digamos en el tema de ecoturismo pero obviamente debemos de hacerlo de una forma ordenada y reglamentada por eso es que nos estamos orientando mucho al tema de pasadías o de alojamiento en la infraestructura que tenemos en este momento y que cuando haya digamos obviamente infraestructura, nueva infraestructura por fuera de los parques, los visitantes puedan ir a los parques pero obviamente cumpliendo todo lo que está establecido en la reglamentación tanto para el visitante como para los operadores y por ejemplo con todo lo que está establecido en cada una de las áreas protegidas de acuerdo con la capacidad de carga el parques tiene una doble misión por un lado es la de la administración y manejo de las áreas protegidas y por el otro es la coordinación del sistema nacional de áreas protegidas que incluye las áreas protegidas regionales y también las reservas naturales de la sociedad civil para poder cumplir esta misión obviamente debemos de requerir digamos de unos recursos que inclusive nosotros ya hemos calculado cuál es la brecha financiera para poder implementar los planes estratégicos de cada una de las áreas protegidas y obviamente hay que tener en cuenta las grandes presiones y amenazas que tienen los parques nacionales o sea todo el tema de cultivos ilícitos o la ampliación de la frontera agrícola o también las actividades digamos ganaderas que lo hacen de una forma ilegal en ciertas zonas y por eso se requiere digamos tener unos muy buenos recursos para poder consolidar el manejo de las áreas protegidas en este momento se está mirando qué otro tipo digamos de alternativas obviamente seguimos con toda la gestión para aumentar el presupuesto de parques nacionales naturales a través de los recursos de la nación y qué otro tipo de instrumentos económicos a partir de los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas protegidas podemos digamos implementar además hemos venido implementando otro tipo digamos de mecanismos o de alianzas cierto que se puedan digamos generar para poder contribuir en el manejo eficaz de las áreas protegidas pero obviamente requerimos mucho más recursos para poder cumplir nuestra misión gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video